Oh, linda la paz, quien te conoce no olvida jamás Para ti, Collita Paseña, la mujer más bella del mundo Lindas montañas te vieron hacer, el hibuero y tu cura de sí Y la cantuta su alma te dio, Collita tenía que ser Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo miraba Y labios rojos que hiciste llamar, Collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer Ay, Collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir De entre todas las nenas eres tú, ay, Collita de mi amor No haces mi talita mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir, viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces feliz, me haces llorar, tú no estás junto a mí No puedo seguir, viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces feliz, me haces llorar, tú no estás junto a mí No puedo seguir, viviendo así, pensando solo en tu amor Lindas compañías debieron nacer, el imán y tu cuna besión Y la cantuta su alma tenió, collita tenía que ser Linda silueta de bella mujer, ojos muy lindos de hondo mirar Y labios rojos quisiera amar, collita tenía que ser Y llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer Ay collita de mi ilusión, yo sin tuya no puedo vivir De entre todas las reineras tú, la igualita de mi amor Más ceñita linda mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí Oh, linda la paz, quien te conoce, no olvida jamás Para ti, collita paseña, la mujer más bella del mundo